Hola, hola, bienvenidos a Trocel Network Podcast, yo soy Orlando Trocel y pues acá avisándoles con tiempo que el SNI 2024 ya está pronto a abrir, de momento tanto OXU como las universidades y los planteles están precargando los datos, las universidades están precargando los cupos disponibles, OXU está afinando detalles y los liceos están precargando las calificaciones y datos de los futuros bachilleros de la república. Recordemos que este año presenta una contingencia particular y es que es año electoral y las elecciones se adelantaron para el 28 de julio, lo que significa que probablemente los colegios salgan muchísimo antes de vacaciones. Y como siempre digo, esto no es ningún problema para los futuros bachilleros de la república porque ellos siempre son VIP, todo el trámite lo hace el colegio y cualquier cosa se entiende con el liceo. Pero para la población bachiller, si tienes unas notas certificadas emitidas hace más de tres años y quieres optar por cupo, pues te recomiendo que solicites un juego de notas certificadas de ya para ayer. No dejes que llegue julio porque en julio llega plan república, que el CNE, que bla 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 y bla 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 y entre las entregas de título y las elecciones, pues no creo que vayan a tener tiempo para emitir tus notas certificadas de manera oportuna. Así que pide tus documentos con tiempo. En resumen, si eres estudiante de último año de bachillerato, pues espera las instrucciones del plantel. No te registres bajo ninguna circunstancia. Por ahí había una información sobre la prueba de admisión, perdón, de diagnóstico integral de la Universidad Central de Venezuela. Que nada más es que la bendita prueba interna, la famosa prueba interna, que tiene todas las universidades del mundo, pero bueno, que acá le cambian el nombre así como CADIB y SENCOEX, ya no recuerdo cuántos nombres ha tenido el control cambiario, pues así han cambiado los nombres de las pruebas internas de admisión. En fin, el punto es que habían varios periódicos, entre comillas, que ni siquiera fueron a la universidad a preguntar y decían que obligatorio el certificado del CNE y pues no chicos, en el caso de último año de bachillerato solamente es necesario la constancia de estudio y las notas certificadas. Ya eso es todo. ¿Por qué? Porque todas las universidades, tanto públicas como privadas, saben que los estudiantes de último año de bachillerato todavía no se pueden inscribir en el Sistema Nacional de Ingreso porque la inscripción la hace el liceo. Así que señores, no se complique la vida. Si eres estudiante de último año de bachillerato, por favor, manténgase a una distancia prudencial de la franja amarilla. Sí, esa es una referencia para allá a las craboveñas. Saludos a la Dracu Ciudad. Pero sí, muchachos, de verdad, no se engañetan la vida porque inscribirse antes de tiempo los pueden dejar excluidos del proceso 2024. Y para los ya bachilleros, es decir, los graduados en años anteriores, ya saben que si sus notas son de antes del 2010 o en general tienen mucho tiempo de haber sido emitidas, más de tres años, más de cinco años, yo les recomendaría que saquen un juego nuevo para que así no tengan problemas, tanto a la hora de futuros trámites, por ejemplo, de apostilla como por problemas de la universidad. Si vas a optar por cupo, te recomiendo que actualices tus notas certificadas porque las universidades siempre son quisquillosas y buscan cualquier excusa para no tramitarte o para no ratificar la inscripción. Entonces, es mejor evitar problemas. Y saquen esto con tiempo porque, vuelvo y repito, este año es electoral y de paso es atípico porque las elecciones serán un 28 de julio, entonces, pues no sé cómo se va a manejar el tema de las graduaciones y todo esto. Entonces, ya saben, el SNI de 2024 oficialmente no está abierto, ¿ok? No está abierto. Solamente se pueden inscribir en este momento con seguridad los que necesitan solamente el certificado. Es decir, eres bachiller y conseguiste cupo de una universidad privada o estás optando por cupo de una universidad pública para una prueba interna, para curso introductorio y solamente necesitas el certificado, puedes ingresar y descargar el certificado del 2023. En el caso de los bachilleros que solamente necesitan el certificado y no van a optar por cupo y son bachilleres, el requisito es correo Gmail, año de graduación y las notas certificadas para que ustedes mismos la transcriban en el sistema. Tienen que estar muy pilas al momento de transcribir las notas. Otra cosa, a los estudiantes de último año de bachillerato yo igualmente les recomiendo que tengan las boletas o las notas certificadas a la mano. No importa que sea una nota certificada simple o puede ser una copia o la pueden pedir simple o un reporte de notas de los últimos años de estudio. ¿Para qué? Para que revisen cuando se estén inscribiendo si las notas certificadas fueron transcritas bien o no. De todas formas yo voy a profundizar este tema cuando abra el sistema nacional de ingresos. Pero es importante tanto si eres bachiller como si eres estudiante de último año de bachillerato que al momento de la parte de inscripción, en el caso de estudiantes de último año de bachillerato, esperen las instrucciones del plantel y si eres bachiller ya sabes que tienes que tener las notas en formato nuevo, es decir que no tengan más de tres años de haber sido emitida y si vas a optar por cupo, espera que abra el SNI 2024 y si solamente necesitas el certificado porque ya tienes cupo o te estás graduando de la universidad y lo necesitas ya para ayer, entonces sí te puedes inscribir. Caso contrario, espera que abra oficialmente el SNI 2024. Cualquier cosa, porque quizás quedaron más enredados de la cuenta, me dejan un comentario y con gusto les responderé a la brevedad posible. Y bueno, yo soy Orlando Procel, si te ha gustado ya sabes, suscríbete, dale like, ahí toda la cosa. Y bueno, como siempre me despido deciéndoles bendiciones, éxitos y pues muchísima suerte y perseverancia. Ah, por cierto, otra cosa. Los estudiantes de último año de bachillerato y los que quieran optar por cupo, les recuerdo que el libro de oportunidades de estudio, que no es un libro sino una página web, ya está precargado con los datos del SNI 2023. Es decir que no van a aparecer todas las carreras del 2024, pero sí la gran mayoría. Allí pueden ingresar en este momento para los que van a optar por cupo y pueden buscar las carreras por estado, por universidad, por tipo de universidad, por carrera corta, larga, etc. Brevemente, las carreras cortas son las carreras que, por ejemplo, técnico superior universitario o los programas nacionales de formación. ¿Cuál es la diferencia entre un TCO y un programa nacional de formación? La diferencia es muy sutil. El programa nacional de formación va directo al grano. La gente dice, no, pero es que eso te gradúan dos años. Sí, te gradúan dos años, pero no te creas que es en... No, 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 no. Es que si, por ejemplo, estudias informática, vas directo a informática. No te vas a perder el limbo de que vamos a ver educación física, educación salud integral, no sé qué, y vamos a ver castellano, instrumento... No, no, no. Vamos a ver directo al grano. Da por sentado de que eres buen bachiller, de que tienes una base sólida y vamos directo al grano. Por ese motivo, el programa nacional de formación responde a una necesidad propia de los profesionales que se necesitan en Venezuela o en la región donde está la universidad. Y el pensum, si ustedes lo analizan, es directo al grano. No tiene tantas asignaturas básicas o ciclo básico. No existe el ciclo básico. Prácticamente entras directo a la mención, por así decirlo. No es literal, pero para que se dé una idea. Y el TCU es similar, pero sí contempla un ciclo de formación básico que se comparte entre todas las menciones y ya luego comienzas como tal la mención que hayas elegido. En ambos casos vas a tener la oportunidad de continuar la licenciatura. Por ejemplo, si eres informático, pues sales con tu programa nacional de formación que sales como TCU básicamente y luego decides si continúas la licenciatura o no. Entonces, bueno, el programa nacional de formación y el TCU son prácticamente lo mismo. El PNF es más concreto y corto, pero igualmente tienes que hacer las pasantías. Y el TCU es un poco más light, más genérico. Es decir, tiene un poquito más de carrera, de asignaturas complementarias. Pero igualmente ambos duran dos o tres años. ¿Ok? No pasan de tres años. Y los dos permiten tener doble titulación. O sea, sacas primero tu TCU y luego decides si sacas la licenciatura o no. ¿Qué otra cosa? Bueno, entonces la idea del libro de oportunidades de estudio, que es una página web, es que investigues muy bien y reflexiones muy bien sobre las carreras que quieres estudiar y las vayas anotando, las vayas perfilando. El Sistema Nacional de Ingreso te va a ofrecer seis opciones. En esas seis opciones vas a ingresar la carrera y la universidad que te gusta por orden de importancia. Pero de esto vamos a hablar cuando abra el SNI. Pero vayan ingresando al libro de oportunidades de estudio para que vayan tomando notas, las carreras y las universidades donde les guste. Vas a anotar seis opciones y las que más te gustan de primero y las alternativas después. Y bueno, otra vez me despido deseándole bendiciones y éxito nuevamente, aunque las bendiciones nunca está de más. Así que bueno, estaremos en contacto y pues preparados para el SNI 2024. Saludos.